¿Cuántos mataste? ¿Bruck? Me llamo Juan. No me gusta que me llamen Brook. ¿Qué ha pasado? Creo que eran cientos de hombres y aquel maldito ruido ensortecedor parecía la voz del mismísimo diablo. Querido Eric, sé que perseguirás a ese hombre hasta encontrarle. Que le cortarás la cabeza y se la mostrarás al mundo. ¡Vanid de las casas! ¡O arrasaremos el pueblo! Soy su prometida. ¡No! Un tipo de montaña. ¡No! ¡Dejad la mayor o morirá! ¡Consuaro! Si le mata, le convertirá en una leyenda. Quiero su cabeza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Buenos! ¡A tu holiness! ¡Buenos! ¡Dejad la mayor o morirá!